Bien, la verdad que hubo mucha gente, muchos chicos, y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pretendes lograr? No, yo lo que... esta... este día surgió con Diego Díaz en Mar del Plata, en el B12, y bueno, de ahí dije, vamos a hacer una escuela, pero bien, ¿no?, de poner un nombre, ir una vez y después ir más, ¿no? Con esto queremos lograr, todos sabemos que cada vez hay más droga, hay más delincuencia, entonces que los chicos van a salir del colegio, en vez de estar en la calle, que estén ahí una hora y media con nosotros, compartiendo fútbol, y también, yo creo que sobre todo, tenemos dos o tres profesores de educación física bárbaros, que lo que necesitan esos chicos en sí es más coordinación, ¿no? Después, bueno, que se inviertan un poco con nosotros, jueguen... Bien, bien, todavía no le pegué fuerte a la pelota, ¿no?, porque tengo que ir agarrando confianza, pero así, pelota en movimiento, pase largo, no sentí nada, estoy bien, bien, lo que me falta es ritmo, y bueno, creo que en cuatro o cinco días más de entrenamiento, ya para el domingo con Argentina va a estar bien. Sí, seguro, ¿no?, porque por ahí, como no estoy en ritmo, por ahí juego un tiempo, me contraté y después no puedo estar en otro partido ni en otro. Sí, sí, se sufre, ¿no?, se sufre viendo de afuera Racing, aparte, bueno, también la gente contagia, ¿no?, por eso el otro día me quedé ahí con el presidente, mirándolo de la confitería adentro. Gracias. 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 Gracias.